Un hermoso y lindo tercer día de la semana. Hoy es martes, martes donde vamos hoy a estudiar y a meditar acerca de esta carta que se dio, de esta carta que se entregó. ¿Cuál fue el propósito de esa carta? ¿Fue simplemente para que el hombre que la recibió la pudiera leer y entender? Bueno, a través de esto pues vamos a ir nosotros en palabras de nuestro pastor y amigo, Pastor Freddy, que hoy está nuevamente aquí en este día martes con nosotros. Pastor, bienvenido. Hola, Pastor. Buenos días. Nos toca leer una carta que era personalmente para una iglesia, pero ahora es también para nosotros abiertamente esta carta que hemos de disfrutar. Bueno, pues si le parece bien, Pastor, vamos a la oración. Vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos acompañe. Amante y amoroso Padre, gracias Señor, gracias por tus grandes bendiciones que Tú nos das. En esta hora, Señor, rogamos que nos des discernimiento para que aún, Padre, nosotros ya con tanto tiempo escrita esta carta, hoy todavía la tenemos en nuestras manos. Y ayúdanos, Padre, para ver con claridad lo que este hijo y amado Tuyo, Señor, ha escrito de acuerdo a ese mensaje que Tú le distes. Y que hoy, que para poder conocerte a Ti también a través de ella, podemos aceptar lo que en sí, Señor, se dijo de Tu Hijo Cristo Jesús en esta tierra. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros y que en este momento te manifiestes Tú en cada corazón, en cada oyente, en aquellos que nos ven a través de este, Tu canal. Te ruego, Padre, y te suplico Tus bendiciones en el precioso y bendito nombre de Tu Hijo Cristo Jesús para quienes honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien, Pastor, pues a ver, ¿qué nos dice esa carta? ¿Qué fue lo que Pablo escribió ahí para los Efesios? Me llama mucho la atención leer la carta de los Efesios. De hecho, Pablo es uno de los personajes que yo admiro mucho, el apóstol Pablo, porque era directo al decir las cosas, no se guardaba nada. Y cuando tenía que reprender, reprendía. Cuando tenía que exhortar, exhortaba. Cuando tenía que enseñar, enseñaba. Y hablaba en sus cartas tal cual como lo hacía cuando él estaba presente. De hecho, recordando la carta a los Corintios que él mismo escribe allí estando en Efesios, hay una situación allí donde él dice que así como está escribiendo en las cartas, así también les va a decir cuando esté con ellos allá visitándolos. Y me llama mucho la atención porque no se guarda nada. Es decir, él entiende todo el contexto de lo que esta iglesia estaba padeciendo y él narra lo que necesita la iglesia allí para poder salir adelante. Estaban en un desánimo, habían perdido su primer amor, estaban siendo bombardeados por corrientes que estaban entrando a la iglesia, entre eso los nicolaitas que tenían unas creencias perturbadoras que estaban metiéndose dentro de la iglesia y que eran prácticas que se hacían fuera también en honor a la diosa Diana. Sin embargo, él al saber que ya no va a poder estar más con ellos, había mucho que decir y comenzó a redactar esa carta y esa carta, pastor, antes que veamos, vamos a ver más adelantito qué contenía esa carta, que la lección nos los está también explicando. Era una carta que no solamente era para una persona o para los líderes de la iglesia o para una familia. Era una carta que tenía que ser leída a toda la iglesia, a todas las familias que formaban las iglesias y en especial en un día especial donde todos estuvieran reunidos y pudieran escuchar esa carta a viva voz. Amén. ¿Hubo alguien, creo, pastor, por allí que fue comisionado para esa tarea? Claro. Bueno, la pregunta sería, bueno, si sería cuando estaban reunidos, ¿qué día sería? Debería haber sido un día sábado, ¿eh? Pues siempre sabemos que ellos traían esa enseñanza de reunirse los sábados y vemos que sí, que esta carta no fue especificada para una persona, sino era una carta enviada en pleno para la iglesia y que ahora la iglesia realmente se informara sobre aquel a quien ellos lo vieron siempre como un líder, siempre como un dirigente y que llegado el momento, Pablo tuvo, como usted dijo, hablar como a él le gustaba hablar, ser claro. Y dio consejos para cada cosa que la iglesia necesitaba en ese momento. Así es. Yo creo que si pudiéramos leer la carta de Pablo ahorita, nosotros así en 15 minutos leeríamos esa carta, 15 minutos, pero yo creo que ese día que se leyó la carta no se llevaron 15 minutos. Es como nosotros, a veces decimos, bueno, sí, lo leo, pero cuando ya quieres analizar cada texto y todo eso, ya te lleva, si hay que meditar, exacto, porque podemos leer la Biblia, pero es mejor cuando tú meditas, es mejor cuando tú piensas en las palabras que el texto o el capítulo te está diciendo. Y ya como que esos 5 o 10 minutos que tú pensaste, pues ahora te va a llevar más tiempo, porque ahora te enteras y te informas sobre lo que dice la Escritura y ahora qué dice tu vida de lo que la Escritura está diciendo. En verdad, te preguntas o nos preguntamos, estoy viviendo conforme la palabra de Dios me está indicando, estoy hablando como la palabra de Dios me indica, me estoy comportando como la palabra de Dios, ahora lo estoy entendiendo. O sea, vienen reflexiones en la vida propia de uno, que eso fue lo que Pablo quiso hacer con esta carta con los Efesios. O sea, que reflexionen acerca de la vida que se les había enseñado, la vida que vivió Cristo, con la vida que ahora ellos, conociendo al Señor, estaban llevando. Cómo era su comportamiento, cómo estaban ellos conviviendo con sus hermanos, cómo es de que aún compartían lo poco o lo mucho que tenían. El tema, uno de los temas que más resuena en nuestras iglesias en relación a la carta de los Efesios es en relación a la iglesia como esposa del Cordero y en relación a cómo debemos de tratar nosotros a nuestras esposas, cómo debemos amarla, respetarla. Es uno de los temas más sonados en nuestras iglesias cuando se toca la carta de los Efesios. Pero hay otros temas también importantes allí, como era la unidad en la iglesia y porque había dos corrientes en aquel entonces, los judíos y los gentiles. Y recordemos que en ese entonces todavía los judíos querían seguir judaizando y los gentiles querían meter sus prácticas también, otras denominaciones donde venían, a la iglesia cristiana que estaban haciendo. Así que Pablo exhorta y amonesta en ese rubro también. No vamos a leer ahorita todo el bosquejito que viene ahí. Usted lo va a leer ahí en casa detenidamente, el bosquejito de la elección. Pero sí podemos por lo menos tomar en cuenta esta situación. La iglesia atravesaba por circunstancias difíciles. Estaba viviendo su primera etapa como iglesia. Había problemas como de toda índole como nosotros tenemos en nuestras iglesias. Pero contaban con la bendición de Dios por medio del apóstol Pablo que los guiaba y los aconsejaba y que incluso dejaba por escrito las enseñanzas que ellos debían de seguir a partir de ese momento también. Ok, mire pastor, vamos a ver qué nos dicen las notas de Elena G. de Guay. Vean, ya que estamos hablando de la carta. Dice ella, en su carta a la iglesia de Éfeso, Pablo les presenta, vean lo que en esa carta hay o lo que ellos recibieron de parte de Pablo. Primero, la carta presentaba el misterio del evangelio. O sea, como hoy en día muchos se preguntan cómo llegó el pecado a este mundo si Dios lo creó, pues Pablo les habla de ese misterio que tenía el evangelio. Y claro, la cita ustedes la pueden encontrar ahí, no la vamos a buscar ahorita. Pero también esa carta les habla sobre las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, cómo nos lleva ahora cuando Cristo está en nuestro corazón a vivir. Así también, entonces, en esa carta les asegura que elevará sus fervientes oraciones por su prosperidad espiritual. O sea, Pablo todavía les da la seguridad. Él sabe que están viviendo momentos críticos, momentos quizás de amenazas, momentos de decir, si ustedes siguen adorando a ese Dios, pues no va a haber otra más que descarrearlos de aquí, sacarlos de acá y aún de sus hogares. Por eso es que Pablo ahora les promete orar a su Dios para que ellos permanezcan con esa vida y esa seguridad espiritual en Dios. ¿Quién hoy en día, como cristianos, no están viviendo una situación difícil? Que puede ser que hasta la fe se les derrumbe, la fe en el Señor, por proteger su vida. Pero es así como debemos de actuar o esperar que suceda lo que suceda, confiando que Dios aún si nos llega la muerte, Dios estará con nosotros. Y el día de la resurrección estaremos frente a frente con nuestro Señor. Así es de que esto es lo que vemos en esta carta. O usted puede ver, si usted lee estos capítulos, el 6, el 3, en el cual le va a llevar a descubrir que en sí toda la carta de Efesios, pues tiene mucho más que decir. Miren el segundo punto que nos lleva acerca de escuchar la carta de Efesios. Vean, no es solamente el privilegio, sino también el deber de todo cristiano mantener una íntima unión con Cristo y tener una rica experiencia en las cosas de Dios. ¿Y cómo vamos a tener la experiencia si no practicamos lo que leemos, si no practicamos lo que entendemos? La experiencia viene a través de la práctica, de la acción. Cuando hemos entendido algún consejo de la palabra de Dios y lo llevamos a la actividad, entonces sí viene ese gozo. ¿Por qué? Porque ahora la experiencia ya vino, ya lo hicimos. Por eso ella dice, entonces su vida será fructífera en buenas obras. ¿Por qué? Porque ya las estamos practicando, ya las estamos haciendo. Por eso ella dice, dijo Cristo, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando leemos acerca de la vida de hombres que han sido eminentes por su piedad, a menudo consideramos su experiencia y su conquista como muy fuera de nuestro alcance. Pero este no es el caso. Cristo murió por todos y se nos asegura en su palabra que Él está más dispuesto a dar su espíritu santo a los que lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Hermanos, esto es acracentar nuestra fe, la seguridad de lo cual yo me alimento de la palabra de Dios. Creer que lo que dice un día se va a cumplir en mi vida o cuando yo vaya a descansar, pero creer que realmente el Señor está con nosotros. Pues de una vez terminemos las citas que tenemos. Y esta es la última que tenemos. Ya el pastor nos dirá qué más trae la lección. Y dice acá, Enoch caminó con Dios. Pero, ¿cómo obtuvo esta dulce comunión? Fue manteniendo continuamente pensamientos de Dios delante de sí. Y hablamos mucho de Enoch. En realidad, Enoch fue uno de los que hoy ya se está gozando con el Señor. Él sí. Por eso es de que ahora ella nos da la respuesta. ¿Cómo es de que podemos realmente caminar con Dios? Y todo es que nuestros pensamientos siempre estén dirigidos a ese Dios que tú amas, a ese Dios que tú has conocido, a ese Dios que te han presentado, a ese Dios que en realidad todavía hace milagros. Por eso también ella dice, al salir y al entrar, sus meditaciones se concentraban en la bondad, la perfección y la hermosura del carácter divino. Este Enoch, este Enoch que no veía a otro, aunque no físicamente, pero él veía a Dios. A donde quiera que él iba, a donde quiera que él caminaba, siempre en su mente era buscar la presencia de su Redentor. Y sigue diciendo, y al ocuparse de esto, fue transformado a la gloriosa imagen del Señor, porque es mediante la contemplación como somos cambiados. O sea, mi hermano, no podemos decir en verdad que somos cristianos, pero vivimos como el mundo vive. Y sin siquiera buscar en verdad la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en buscar siempre ser servidores del Señor. Pastor. Me gusta mucho esta carta porque hay algo, hay un trasfondo muy, muy bonito, ¿no? Pablo escribió esta carta estando cautivo allá en Roma. Y aún estando él padeciendo, sufriendo, todo lo que tiene una persona cuando está prisionera, que no tiene tantos derechos y no tiene las mismas capacidades que tenemos los que estamos fuera, ¿no? Y aún él viviendo esa situación, en vez de preocuparse por él mismo, se preocupaba por las iglesias. Y él escribe en su agonía que estaba ocurriendo, pasando esta carta. Y me gusta cómo empieza y cómo termina. Dice, comienza diciendo Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3, dice Efesios 1, 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, diciéndoles quién está mandando esa carta. Que tengan la seguridad de que no se ha olvidado de ellos. Dice, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A quién iba a dirigir esa carta? Dice allí, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El final de esta carta también habla de la misma forma, termina de la misma manera casi. Por ejemplo, si vamos nosotros al capítulo 6, versículo 21, Efesios 6, 21, dice allí, terminando Pablo de hablar, que es embajador en cadenas. El versículo 20 dice, porque soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él. Y todo el libro habla de que estuvo, ¿cómo le dice? Esclavo por la palabra de Dios, que estuvo prisionero por la palabra de Dios. Dice ahí, soy embajador en las cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Para que también, versículo 21, vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, el hermano amado y fiel, que fue el responsable de llevar esa carta y de presentarla ante la iglesia en ese momento. Y dice, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Quién necesitaba más consuelo? ¿El pueblo o él? Y sin embargo, él habla del consuelo para los corazones de ellos, porque también lo querían, amaban a Pablo. Vamos a ver más adelante en la lección una reunión final que tuvo él con los Efesios y cómo terminó y cómo se demostraron el afecto que tenían al apóstol. Y dice el versículo 23, versículo 23 dice, Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y el versículo 24, La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y así se despide. Primero hablando a los fieles de Dios, dirigir esa carta en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo. Y ahora termina casi de la misma manera, pero ahora diciendo, aquellos que aman al Señor, nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. ¿Qué es el amor inalterable? ¿Qué entendemos como el amor inalterable? Es decir, que no cambia, que no puede ser movido, que sigue siendo el mismo amor y que nada de lo que pueda ocurrir puede afectarlo. Así es. O sea, dándole confianza al cristiano, dándole la seguridad a aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón. O sea, un amor que no hay límites. Va más allá de lo que muchos pensamos a veces, lo que es el amor. El amor de Dios no tiene límite. Aún al más vil pecador, en un arrepentimiento, Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque lo ama, porque lo hizo para vivir y no morir, sino vivir eternamente. Ese amor es el que Cristo tiene por nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar también decisiones para aceptar ese amor. La pregunta es, ¿has aceptado en verdad el amor de Dios? ¿Estás haciendo la obra que Dios nos pide? ¿O simplemente dices, Dios me ama y hago como yo quiero y vivo como yo quiero? Hay cambios en la vida de aquel que dice amar a Dios. Dios te bendiga y te esperamos el día de mañana. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.